Fue el gestor de bienestar universitario en la Universidad Nacional de Colombia. Fue el primero que pensó en la UNAL como una universidad con presencia en todo el ámbito nacional. Si no sabes de quién estamos hablando, visita ya la página gerardomolina.unal.edu.co y conoce a este emblemático personaje que ayudó a consolidar la Universidad Nacional de Colombia como la mejor del país. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.